...acá, en mi casa un trabajo, que no tienes que matar, en mi casa un trabajo. ...que no me acerco, no digo en mi caso madre, mi trabajo yo soy bueno, y tu juro y no me acerco. ...acé, mi casa de tu abuelo, y tu juro y no me acerco. ...y mi trabajo es muy bueno, y tu juro y no me acerco. ...acé a ti yo no trabajo, en el lado de la bendita, cuando he visto el trabajo, hace para de la cita. ...cuando me acerco el trabajo, hace para de la cita. ...cuando me acerco el trabajo, hace para de la cita. ...con mi casa de tu abuelo, sin duda la discusión es, ...y ahora tengo un buen trabajo, y tu juro y no me acerco. ...y ahora tengo un buen trabajo, y en el centro de vacaciones. ...y ahora tengo un buen trabajo, y en el centro de vacaciones. ...y el gobierno se vencó, y ahora voy a recordarlo, que te doy pa'l yo te juro, y tu juro y no me acerco. ...y 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 tu juro y no me acerco. Seguro que van a estar Que si te ves la cara Seguro que van a estar Veo que te va la uña Y te voy a recogar Que si miran hoy la tuya Todas te van a encantar Que te llegan a la cura Que si miran hoy la tuya Todas te van a encantar Que por esto yo deseo Y verás que ahora me siento Y mucho más que yo creo Que si te voy a recogar Que si miran hoy la tuya Que si miran hoy la tuya Te voy a recogar Que si miran hoy la tuya Que si miran hoy la tuya Todas te van a encantar Esta tarde es un caminito, tienes una punta hora No sé lo que te abarico Tienes una punta hora, no sé lo que te abarico Tienes una punta hora, no sé lo que te abarico Un beso con un regalo, con un niño profeber Y ha dicho que eres muy malo, no tienes nada que hacer Ha dicho que eres muy malo, que no te tenga nada que hacer Ha dicho que eres muy malo, que no te tenga nada que hacer Porque sabe que eres muy malo, que no digo y no mentira Que el tema me quiere mucho, y yo sé que soy mentira Ah, el tema me quiere mucho, y yo sé que eres muy malo Que el tema me quiere mucho, y yo sé que eres muy malo Que eres muy malo, que eres muy malo, que no te tenga nada que te lleva a la corriente Que ella no te tiene nada que te lleva a la corriente Que ella no te tiene nada que te lleva a la corriente Yo soy un hombre sencillo, que eres muy malo, que eres muy malo, que eres muy malo Que eres muy malo, que eres muy malo, que eres muy malo, que eres muy malo, que eres muy malo Que eres muy malo, que eres muy malo, que eres muy malo, que eres muy malo Que eres muy malo, que eres muy malo, que eres muy malo, que eres muy malo Que eres muy malo, que eres muy malo, que eres muy malo, que eres muy malo